Tiempo de varas, tiempo para sentir y decir sin hablar y escuchar sin oír. Los alacranes son ese tipo de insectos que nadie se quiere cruzar en el camino, pueden ser agresivos y su veneno es mortal. En la astrología simbolizan el signo de escorpio, uno de los más fuertes de carácter y porque suelen ser muy vengativos cuando son lastimados. En el video que compartió un usuario en TikTok, se observa a dos alacranes bailando mientras se agarran de sus pinzas, aunque cueste creerlo. Está el clip como prueba de estos dos ejemplares en el piso de una casa. Ambos estaban agarrados de sus grandes pinzas. Ante esta escena, la persona que los vio no perdió oportunidad de hacerse viral utilizando la famosa canción de Chayanne, Tiempo de Vals. Es común que estos insectos peleen de esta forma. Sin embargo, nadie se había tomado el tiempo de grabar y musicalizar este momento con un tema romántico. El clip compartido por el usuario se volvió viral rápidamente, porque la escena no tiene antecedentes, ya que he sabido que los alacranes son cualquier cosa menos romántico. El uso de la música y el extraño movimiento de los animales hicieron que el video se popularice entre los internautas, generando muchísimas reproducciones y siendo replicado en otras plataformas.